¿El piquito es infidelidad? Sí. Sí. Y sí, muchachos. Sí. ¿Sí? A mí me parece que depende, un piquito depende. Sí, depende qué contexto, si es en una actuación o en un baile o en un... Ajá. Algo de, qué sé yo, profesional. Un programa de tele es contexto de qué. Ah, bueno, sí. No, no, pero si está marcado por, qué sé yo, por un productor, un director que te diga, bueno, en una novela, eso no es. Acá el guión dice, dale un piquito a la invitada. No, no, no. Pero en la vida, claro, sí, la ficción es una cosa. En la vida, en la vida, en la vida, claro. No, en la vida, claro. Claro, no, no, por mí sí es infidelidad. Claro. ¿Piquito es? Yo un piquito no lo perdono, yo se la corto. ¡Buen! No, exagerada. Bien. Mariana Nani dijo esto hace una semana, dijo que hay que castrarlo a los jugadores. Se lo recomendó. A los hombres, ¿no? No, no dijo eso, que si te meten los cuernos, hay que castrarlo. ¿Y estás de acuerdo? Sí. Qué miedo, che. Está bien. Yo le dije a mi señora, si no te sacan la bombacha, lo considero que no es una infidelidad, pero me parece que estoy muy abajo. Bien. Solita. Sí. Me olvidé. Un poeta, un poeta. Un poeta. Acá tenés un poeta. Ay, me muero. Solita, la castración, no, no estás de acuerdo con la castración. No, 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 para nada, no. Digo, como es la que tengo más cerca. No, casi te diría, casi te diría que estoy por el amor libre, sí, sí. Ajá, ¿ah, sí? Yo todavía sigo allá con los modernos en el 20, sí. Ajá. Laburando, le pregunto a los dos, a todos, ¿no? Laburando alguna escena romántica que se extiende un poquito. Sí, ha pasado. Te ha pasado. Sí. ¿A vos? Sí, sí, genera. Bien. Inquieto. ¿Nombres? Digo... No, digo, en tu pareja, no, no, no. Ajá, claro, 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 con el cumpa, claro. Debe ser difícil. Bien. Despedida de soltero, de soltera. Estás con amigas ahí y de repente te confundís, al stripper le encajás un beso. ¿Es engaño o no? Yo todavía no fui nunca una despida soltera. Tengo ahora el mes que viene que se casa mi mejor amiga y Martina está muy contenta de que vaya. Claro. Quiero avisarte algo, me contraté una de stripper. Así que... Sabés que ese... No, mi amiga me dice, no quiero nada de strippers, por favor, algo tranquilo, muy aburrida. ¿Ysteriqueo por chat, lo que decíamos recién? Es... Sí, es infidelidad. Es infidelidad. Sí. Encontrarse con una ex por la calle y de repente se dio a hotel media hora. Sí, son otros departamentos. ¿Otro departamentos? Otro departamento. Basta de departamentos.